¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sabes que este amor te me está matando Te reclama, me estás diciendo Hazle sentir Que sigues amando al silencio Que piensas saliendo por un momento Y aunque en la fachada no me extrañas Dentro de ti Es dame a quien amas Dame una señal, dame esperanzas Dame de tu amor con tus palabras No quiero que muera Del sentimiento Quiero de tu amor Ardiendo dentro Dame de mi Duele Dejarte ir en silencio Incómodo es un te quiero Me dejas aquí Voy dentro Este amor agoniza lento No renuncia a ti Un secreto Espera por ti Y sabes Mi corazón es tan caprichoso No acepta entregarse a otro Tiene miedo a olvidar Y pienso Y pienso Que tu abandono dejó por dentro Inspiraciones de juez al precio Hazle sentir Que sigues amando al silencio Que empiezas a sermiendo por un momento Y aunque en la fachada no me extrañas Dentro de ti Es dame a quien amas Dame una señal, dame esperanzas Dame de tu amor con tus palabras No quiero que muera Del sentimiento Llego de tu amor Ardiendo dentro Dejame en mi Puede Marchitarse muy lento y por dentro Puede Saber que me has olvidado Puede O poderte decir Te quiero Una vez más Debes saber